Estoy viviendo Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé En el cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios besé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Hoy cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacer una verdad En el corazón En el corazón Tiene todo Así como se fue, así vendrá En alas de dicha que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó y cuando vendrás Sé que vendrás a vivir nuestro sueño Hacerlo una verdad Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre No me cansaré de esperarte, siempre Sé que sigo siendo el primero, único y verdadero Me cansaré de esperarte, siempre Es que nunca te pagué, nunca te cansaré Y esperarte, siempre No descansaré, no desmayaré, hasta que el fin pueda verte Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre